Bien muchachos, quiero una pelea limpia, una pelea dura Que obedezcan mis instrucciones en todo momento I want a good clean fight, obey my commands all the time Tiempo listo Jueces listos Peleadores listos A pelear ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 40 segundos 10 segundos vamos jueces listos tiempo listo peleadores a pelear vamos manos izquierdas manos izquierdas no pasa nada 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 ¡Vamos a la izquierda! 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 ¡Aquí, activo, activo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Frake! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ja, ya, ya! «Arriba!» ¡Ya, ya! «¡Se cherish! ¡Salte! ¡Salte!» Activo el clinch Activo, activo, lo separo Vamos, tiren algo, tiren algo Sueltan el brazo, sueltan el brazo 10 segundos Cuidado, cuidado, está bajo, vamos, de arriba Cuidado con ese codo, no le hagas al vivo